Saludos, les habla la abogada Carla Avilés. Soy abogada de los tribunales de los Estados Unidos y me especializo en casos de inmigración, particularmente con la comunidad hispana y ecuatoriana. Estos individuos conocidos como coyotes trabajan en redes sofisticadas internacionales y lo que hacen es que contratan con individuos en el país de origen, por ejemplo el Ecuador, para traerlos a los Estados Unidos. Los coyotes normalmente envían individuos a comunidades locales, en el Ecuador o en otros países, y apuntan a individuos vulnerables, normalmente son mujeres o niños, jóvenes. Les prometen cosas como trabajos garantizados acá en los Estados Unidos y en intercambio piden un dinero para poder tramitar a ese individuo hasta la frontera de Estados Unidos. Una vez que los individuos llegan acá a Estados Unidos, la historia cambia, porque el trabajo fijo prometido suele ser un trabajo de prostitución. A veces los individuos cogen a los migrantes y los venden en redes de prostitución internacionales. En mi experiencia como abogada he visto casos donde hay niños desaparecidos que después se encuentran que han llegado hasta países como Tailandia o el Japón en círculos o redes de prostitución. A veces los niños se encuentran muertos en la frontera o en otros países como México. Por esto es muy importante entender como padre o familiar que podría estar pensando en enviar a su hijo o a un familiar a los Estados Unidos los riesgos que corren cuando deciden cruzarse estas fronteras en manos de estos coyotes. Ellos son una asociación de traficantes de humanos que uno se viene de mano en mano por guías que ellos hacen llegar acá a los Estados Unidos. Prometen, pero lo que ellos dicen que yo te llevo tranquilo, que te llevo bien, que te llevo por un solo viaje, que eso es mentira. Hay muchos que vienen así, pero lamentablemente ya cuando uno se está viendo para acá el sufrimiento es terrible. La forma en que suelen trabajar los coyotes es de la siguiente manera. Prometen que van a traer a los individuos acá a Estados Unidos y que el viaje va a ser sencillo, fácil y rápido. No es cierto. Como sabemos muchos de nosotros que trabajamos en este campo de inmigración, el viaje es largo, es arduo y difícil. Imagínense lo que mi hija tan pequeña de seis años ha tenido que sufrir, caminar seis días en el desierto sin comer, porque supuestamente en el desierto era calculado para cuatro días, pero nos quedamos dos días más, ya no había comida, no había agua. Y mi hija, la primera vez, ella nunca tenía apetito a la comida, pero la primera vez que en el desierto lloró de hambre. Cuando ya llegan acá los individuos, a veces los coyotes llaman a la familia y dicen que ha habido un problema y que hay un dinero adicional que hay que pagar. La familia, en su desesperación por tratar de reunirse con su familiar, pagan este dinero. Pero muchas veces, verdaderamente donde está su familiar no es con las autoridades americanas, sino en una casa donde hay otro coyote, parte de la red internacional, manteniendo a su familiar ahí por un tiempo indeterminado. Seis meses después que nos empezaron a llamar, a decir que, mira, tenemos a tu hermano, te queremos cinco mil dólares. Y nosotros dijimos, mucho dinero. No, si tú no quieres a tu hermano, ok, le vamos a hacer pedazos. También los coyotes suelen hacer llamadas telefónicas a la familia y en el teléfono celular podría parecer que ellos están en Los Ángeles o en Texas. Pero en realidad se encuentra en muchos casos que los coyotes están en países latinoamericanos y ni siquiera están aquí con su familiar. Esto nos demuestra que la tecnología que usan los coyotes es altamente sofisticada. También nos demuestra que los individuos, en este caso su familiar, para un coyote es simplemente un pedazo de mercancía y ellos no van a soltar su mercancía o su familiar hasta que ellos sientan que ellos han recuperado su inversión. Nos volvieron a llamar otra vez y ahí nos dijeron que él estaba aquí, ya en Nueva York, incluso nos dieron la dirección aquí en la 111 y la Roosevelt que fuéramos a recibir a él y depositar el dinero. Y lo hicimos, todo hicimos lo que ellos nos dijeron, pero tampoco, nosotros pedíamos hablar con mi hermano, ellos no nos dejaban y nos decían, tú no quieres a tu hermano, tú quieres verle muerto, no te importa, si tú no haces lo que nos decimos, tu hermano se desaparece, no te entregamos. También nos demuestra que los coyotes no solamente son una red internacional sofisticada, pero son parte de grupos más grandes que a veces están involucrados en narcotráfico, tráfico de humanos, por ejemplo, prostitución, y también en otros tipos de tráfico, por ejemplo, de armas. Y ellos obtuvieron nuestra dirección de la casa y toda la información de nosotros y desde hasta el día de hoy no volvemos a saber, solo sabemos que si nos amenazaron, si nosotros también poníamos parte de la policía. Piense dos veces antes de lidiar con estos coyotes. Muchas circunstancias me demuestran por experiencia que son personas con bajos escrúpulos, a veces hasta criminales, y ellos no ven a su familiar como a un individuo, sino como un pedazo de mercancía. Sí, aló, Roberto. Dígame, sí. Eres tú mismo, ¿no? Sí, yo soy el mismo. ¿Y a qué pasó? ¿Y dónde estás, mi hermano? ¿En dónde estás? ¿En qué par estás? ¿Qué pasó? ¿Qué... ¿Estás algún secuestrado o algo así? Sí, Beatito. Aquí en México, en Golfo de San Pico, estoy secuestrado ya 21 días. ¿Y qué quieren? ¿Hay mucha gente? Sí, estaba bastante aquí. Los que pueden ya están saliendo, entonces me pidió 3.100 dólares de Mustang, es que por coyotero, así entonces tiene que poder para que pueda salir. Dicen, ya estamos 21 días de nada, no me ha llamado. Llamada, yo le di el número a Ecuador, pero no me ha devolvido. La llamada ya esperábamos. Aquí estamos sin comida, sin nada, Beatito. Ay, desde ese lado. El otro segundo ya pagó. Llamada, no faltas tú. Pero, señor, este... ¿A quién depósito? ¿A dónde mando? Y no me han contestado. Yo he estado llamando varias veces. Espérame. Espérame, espérame. Roberto, tú cuélgale ya. ¿Ya? Sí, Roberto, ya cuélgale tú. Voy a hablar con tu familia. ¿Malo? Sí, Roberto. ¿Ya le cuélgó? Sí. Y yo quiero saber también, pues, ¿a dónde tengo que mandar? Y qué nombre... Mire, mire, en un texto ahorita le voy a mandar, le voy a mandar tres nombres. ¿Sí? En un mensaje de texto le voy a mandar tres nombres y me lo va a mandar a Ciudad Madero, Tamaulipas. Él está aquí en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. ¿Sí? ¿A Ciudad dónde? No, patrón. Ciudad Madero. En un texto se lo voy a mandar ahorita todo eso. ¿Me sigue? Le voy a mandar tres nombres. En uno me va a poner mil quinientos, en el otro mil quinientos y en el último mil cien. ¿Sí? Son cuatro mil cien dólares. Y ahora me dice el muchacho los tres mil cien dólares. No, no, es que él está equivocado. Son cuatro mil cien. El otro también pagó igual, cuatro mil cien. ¿Y por qué están llevando ese dinero, señor? Porque la verdad no soy familiar, pero con todo yo quiero hacer... El coyote que traía, el coyote que los traía no se reportó con nosotros y por eso es la multa. ¿Sí? Y de ahí vuelta, ¿qué pasa si no lo pago yo con él o hablo con el coyote? No, pues ahí se queda, hasta que me paguen a mí, a mí hasta que me paguen se va. Ahí tiene veintiún días ya. Ahí se puede quedar diez años si quiere, está pagada, es casa propia, no se preocupe. ¿Y cuando le paguen, a dónde le mandan y el mismo coyote lo sacan para afuera? Ah, pues no sé si usted quiere al mismo coyote. Yo le compro el boleto al autobús y se lo mando a Reynosa. Uno de los casos más tristes que he escuchado en mi experiencia es el caso de tres niñas jóvenes que decidieron cruzar la frontera con su madre. El coyote les había prometido reunificarlas con su padre, que las había dejado muy pequeñas en el Ecuador. Cuando las niñas y su madre decidieron cruzar, llegaron finalmente al desierto mexicano entre Estados Unidos y México. Cuando llegaron al desierto, la mamá cayó en deshidratación alta y desafortunadamente falleció en el camino. El coyote no quería ayudar a las niñas a traer al cuerpo de la mamá y las forzó a dejar el cuerpo de esta señora, la madre de las tres niñas, en el desierto abandonado. Cuando las niñas finalmente llegaron a la frontera con Estados Unidos, el coyote las dejó botadas y ellas tuvieron que entregarse a las autoridades. Un punto importante que me gustaría hacer llegar a nuestros videntes es que el coyote inicial no siempre y en muchos casos no es el coyote al final. Y lo que significa esto es que la persona que le vende a usted la idea de que va a reunificar a su familia y que va a cuidar de su hijo, en la mayoría de los casos no es el individuo que viaja con su hijo y que lo hace cruzar la frontera. La diferencia entre la persona que le vende a usted la idea y la persona que lo trae acá es sumamente grande. El individuo que los trae para acá es una persona que lidia con personas cruzando la frontera a diario y no ve a su hijo o a su familiar como un individual, sino que como otro más en la línea larga de inmigrantes. Por este motivo es que es importante que antes de tomar una decisión de viajar a su niño, que es su tesoro más grande a este país, lo piense dos veces y piense si es que verdaderamente vale la pena poner a su hijo en manos de un desconocido. Todos te tratan como si fueras un animal, como que estuviera pasando así gente o como vendiendo como mercancía. Compatriota, solo tú puedes decidir quién eres y el destino que le das a tu familia. Reflexiona en lo que significa la migración riesgosa. Una historia sin rescate, sin retorno, llena de abusos y de violencia. No pongas en riesgo la vida de tus hijos y de tu familia. No te engañes con el sueño americano. Toda la seguridad que tienes, las ilusiones que deseas cumplir, pueden ser posibles aquí en Ecuador. Ahora que el país está cambiando, crece aquí con tu familia. Queremos que seas más inteligente, que no le sigas el juego, que no te involucres en una travesía, en un camino que solamente pone en riesgo la vida y la vida de los niños, algo que no puedes permitir. Dile no a la migración riesgosa.